La pobreza es una de las causas fundamentales del aumento de la violencia en Ecuador. Estas fueron las palabras del relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Oliver Deschauder, tras una visita de dos semanas en el país. Creo que hoy está surgiendo un círculo vicioso entre pobreza e inseguridad, en donde los jóvenes que cuando eran niños abandonaron la escuela se convierten en reclutas fáciles para las pandillas y para los sicarios. También son candidatos para emigrar a los Estados Unidos. Ellos pueden ser tentados por el contrabando de personas a través de las fronteras. Para el representante de la ONU, este es un círculo vicioso que puede romperse con mayor inversión en la población y mejores perspectivas para los jóvenes. Dijo además que la baja calidad en la educación y problemas en la protección social son dos asuntos actuales que mantienen a la gente en la pobreza. Además, expresó su alarma por la brecha urbano-rural en Ecuador, donde mientras que el 38% de la población vive en pobreza multidimensional a nivel nacional, la tasa es del 70% en las zonas rurales en comparación con el 23% en las zonas urbanas. Le resulta también revelador que las tasas de pobreza sean más altas en las provincias de mayor población indígena. Tengo un gran respeto por estos líderes de comunidades indígenas y estoy seguro de que saben lo que es de interés para sus comunidades y saben que necesitan mucha más inversión en atención médica, educación, agua y saneamiento para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y esto puede financiarse mediante una eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles. Al término de su visita, Scherer reconoció una serie de logros, entre ellos la reducción significativa de la desnutrición infantil o el aumento del salario mínimo en el país.